Muy buenas, soy Manuel Mora, piloto y colaborador, mando un saludo a todos los oyentes de Arras Competición en DLV Radio. Bienvenidos a un nuevo programa en DLV Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza Arras Competición donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro lado y os guste. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Cómo viene la semanita? Bueno, pues como vienen haciendo las últimas semanas con incertidumbres todavía. Por lo que refiere al campeonato de España y a los equipos que aún se están definiendo y por lo que refiere al año que viene con el Mundial. Porque tenemos a Hyundai que todavía no suelta prenda. Así que a ver si siguen. Hay gente que dice que sí, gente enterada, periodistas. Hay gente que dice que no saben nada. No sé. Esperemos. Esperemos qué pasa porque en principio Toyota y M Sport pronto tienen los coches listos. Así que a ver qué pasa. Vamos a ver si se ha comunicado o no se ha comunicado. Si sigue o no sigue. Yo creo que depende de cómo se ve la temporada. Vamos a ver cómo se ve la temporada. Porque yo vi a Andrea Adamo muy contento por ganar el Rally Arctic Rally. Pero vamos a ver qué nos depara, ¿eh? Pues sí. Y de eso te quería hablar, del Arctic Rally. Porque tenemos al piloto Cali Robampera que ha sido el más joven de la historia del Mundial de Rally. Un poquito el dato. El más joven de la historia de todo el Mundial de Rally. Liderar un campeonato del mundo. Porque va primero. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo... El primero del Mundial. Vamos a ver cómo se ve para la temporada. Bueno, Sevi, ¿qué nos hicisteis por ahí? Vamos a ver, Caña. Otro pilotazo que ilusiona es el hijo de Peter Solberg. Vaya Rally se hizo que, a no ser del pequeño trompo que tuvo en el... Nada, quedaban dos curvas para el final del último tramo del Rally. Sí. Y se... Bueno, tuvo como media salida, medio trompo, llámalo como quieras, y perdió unos segundos. Pero iba sobrado para ganar la Power Stage del Mundial en su primer rally con un World Rally Cup. Así que, ojito con este chaval que vendrá fuerte como Robampera o más. Sí, pero vamos a ver, Sevi. Él iba a buscar la Power Stage y ya viste lo que pasó. Él dijo que iba a ir a por ella, que iba a ganar, pero ya viste lo que pasó. Me hizo mi trompo ahí y ahí se truncó todo, vamos. Ya, Miguel, pero eso no quita el pedazo de rally que hizo, eh. La verdad es que sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y calle Robampera, cuidadito, eh. Vamos a ver... Este Mundial va a estar bien detenido. Sí, sí, sí. Y ya te digo, los jóvenes vienen fuertes. Y, por cierto, te voy a contar la anécdota del rally. Janeth Ougino, un finlandés con mucho dinero que cogió un World Rally Car y dijo, venga, como no sé qué hacer este fin de semana, pues me voy a correr el Arctic Rally en un World Rally Car de Mesport. Pues se coge y el sábado, por la noche cuando terminaron los tramos, dijo, ah, estoy cansado, me irá para la sauna. Pues saliendo de la sauna, se le quitó el hombro de sitio, tuvo que ir al hospital y se acabó el rally para él. Pues vaya anécdota, ¿eh? Vamos. Imagínate cómo está el panorama. Ya te digo, ya te digo, vamos. Pero bueno, no hay cómo tener dinero, así que no pasó nada. ¿Qué más se puede servir? Pues mira, Nicolai Gracín estuvo hace unos días probando el Forfiesta World Rally Car, que hizo unos test, y así que nada, ya te digo, estos jóvenes van subiendo y a ver quién consigue llegar, y sobre todo, que es lo más importante, mantenerse. Pues sí. Por otra parte, y no dejando de banda al Mundial, tenemos a Thierry Neuville y Crash Ring, que van a correr un rally en Italia que se llama Cioco, para preparar el rally de Croacia, que hoy ha salido que los que van a correr, no se ha hecho oficial por parte de Hyundai, pero ya todo el mundo lo da por hecho, que van a ser los mismos que en Finlandia. Eso sí, un poco extraño, porque en teoría, al ser asfalto, tendría que correr Dani, pero se ve que Dani quiere correr en Cerveña y en Portugal. Pues vamos a ver, vamos a ver si... Al ser asfalto, me da un poco sorprendente. Hasta que no salgan noticias de Hyundai, a ver quién pone en lista de escritos para el rally, pues vamos a ver. Sí, pero ya te digo, yo creo que será así, por lo que todo el mundo va comentando. Pero bueno, veremos qué ocurre. Ya también tenemos que Azores está listo para dar el punto de salida del RC 2021, y en principio está previsto para mayo y con público. Ojito, con público. O sea, que aquí el rally va a meterlo con público. La intención es de esta, veremos. También lo decían de Croacia, no sé, a ver qué pasa. La gente lo tiene muy claro a nivel organizativo, pero ya me gustaría a mí verlo. Pues lo veremos a ver qué pasa. Yo no lo tengo tan claro, pero bueno. Y para terminar, tenemos aquí en el Nacional también, que ya se van, como te decía, unos van tiran capón para un campeonato, los otros para otro, y hoy ha salido que Sergio Vallejo quiere realizar varias pruebas de la Copa de España de rally de asfalto. Así que sería una gran noticia. Pues sí, pues sí, ver el porchón otra vez ahí, tumbando por los tramos, sería una auténtica gozada, vamos. Estaría bien. Y por otra parte, otro nombre que te va a sonar, Miguel, Geray Lénez, ¿está estudiando correr la Peugeot Tráctica Ibérica o el Supercampeonato de España? Pues mira, una gran noticia. Y otra noticia que vamos a adelantar también. Hace unos días puso una foto Miguel Fuster en el centro de Porcha de Alicante. Esto igual quiere decir algo. Hace un tiempo, antes de empezar el COVID, había un proyecto en marcha. Entonces veremos a ver si el proyecto se concreta. Y tenemos a Miguel Fuster otra vez peleando el campeonato con un porche. De nueva generación. Pues sí. Y de otra parte también tenemos el Peugeot, el Citroën de Sports & You, que bueno, todo el mundo da por hecho que será para Jean Solange, pero que aún no ha salido nada oficial. Así que tenemos tela que cortar esta primavera. Por otra parte tenemos Nasser Alatilla, que estará corriendo el Rally Tierras Altas de Lorca. Nada más y nada menos. Pues vamos a ver. La verdad que seguramente que lo hará espectacularmente. Vamos, es un piloto rapidísimo, espectacular donde los haya. Y seguro que vamos, va a hacerlo de maravilla. Por otra parte, ya como va siendo habitual, también rayos cancelados, tenemos aplazado el Rally de Noia y está buscando nueva fecha. Desde Cataluña, Sebi, que también de Sepalpa, del equipo de Sports & You. Jean Solange, piloto para el europeo o nacional. Yo creo, creo, eh, que hará nacional, como hacía Pepe López, pero que aparte tendrá un mini programa en el Mundial, yo creo. Pero bueno. ¿Lo veremos en el supercampeonato entonces? Mira, ojalá, ojalá que no. Porque si no está en el supercampeonato, es buena señal. Pero bueno, hay muchos números, la verdad. No, pues estoy seguro que son personas que nos vamos a llevar, eh. Yo espero que, joder, esta gente, un campeón del mundo, tiene que estar en el Mundial, no mejor. Pero bueno, ya sabemos cómo está todo. Y ya, Miguel, para terminar, tenemos a un nieto de los rallies en Cataluña, muy querido, la verdad. Aman Barful, director del Rally Rack, no sé cuántos años, mira, 31 años. Organizando el Rally Cataluña, la Fórmula 1. Bueno, un mito que se nos jubila y pasa a su cargo Jordi Barrabés, otro gran de los rallies, gran copiloto y seguro que lo hará genial. Pues seguramente que sí. Ahora es completamente como siempre. Vamos a ver, Jordi, a ver qué nos depara y esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos cómo se va ya formando todo, que ya tenemos aquí los campeonatos, se acerca el verano y espero que se pongan los motores en marcha ya y todo aclarado y que empiece ya todo, que ya hay ganas de carreras. Y de momento, otra interrogante que tenemos aquí, que ya vamos a dejar entre el interrogante, Pepe López. Nadie sabe todavía el proyecto, nadie sabe dónde va a enfocar, si va a enfocar a los peores rallies, si va a enfocar al mundial, y todavía no hay ni buena noticia todavía. Ni Pepe, ni Jan, ni Neil, está la cosa emocionante, se nos está alargando el invierno. Está el mercado muy, muy, muy parado, es el mercado este. Pues sí, pues sí, claro, es que con el COVID y con los presupuestos que hay, Miguel, la cosa está complicada, no, más. Bueno, pues Sergi, pues nada, como siempre, muchísimas gracias y yo te emplazo ya para hacer el resumen del Mundial de Rally, una etapa de Arty Rally, espectacularísima, pero bueno, nos vamos a dejar de aquí entre interrogantes a la gente y ampliamos el resumen de llegado, ¿de acuerdo? Perfecto, un abrazo a todos. Venga, Sergi, muchísimas gracias, como siempre, buenos días. ¡Suscríbete al canal! Bueno, presidentes, pues hace una semana o así, pues salió una noticia que la Federación Cántabra y la Federación Asturiana, pues van a colaborar con la FAPE. Tenemos aquí al presidente de la Federación Cántabra, Gonzalo Pérez. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, bienvenido a la competición. Gracias. Bueno, ¿qué nos puedes comentar de esta colaboración? Bueno, sí, esto se fraguó hoy hace unas semanas entre las federaciones de Asturias, de Cantabria y también del País Vasco, en un viaje a Madrid. Bueno, pues hablamos con Carlos de la posibilidad de que el campeón junior, el campeón junior tanto de Cantabria como del País Vasco, pudiera tener un vehículo, un Peugeot 208 de la Copa Volant FAPA para el año siguiente, ¿no? Bueno, Marquez, bueno, pues lo estudió con los esposos de la Copa y al final, bueno, pues yo creo que al final va hacia adelante y yo creo que es una cosa que va a estar bien porque además, bueno, es complicado que una Copa como la Volant FAPA también pudiera estar en Cantabria y en el País Vasco, pero la idea de que el campeón junior vaya a disputarla a Asturias creo que va a ser buena para todas las partes. O sea, estamos viendo que los grandes de la junior ahí en Cantabria y el País Vasco pues vendrán a correr de cara ya del 2022, digamos, la Volant FAPA. Así es, así es. Próximamente ya lo anunciaremos conjuntamente los tres presidentes en Asturias, pero la idea es esa. La idea es que al menos tanto en Cantabria como en el País Vasco el mejor junior que tenga, digamos, como máximo 23 años. Porque también es cierto que en Cantabria el campeonato junior es hasta los 25 años, pero este premio será para el mejor con la edad máxima de 23. Bueno, pues para que pueda seguir luego los pasos, por ejemplo, como ha hecho este año y años anteriores Alejandro Cachón, que tras ganar el Volant FAPA dio el paso a la beca R2. Tras ganar la beca R2, pues este año participará en el europeo. Por lo tanto, por eso es por lo que queremos que no sean, digamos, muy viejos, ¿no? Porque si ya te vas con 25 años ya no tienes casi opción a poder disputar luego la beca R2 ni el europeo. Esto, Gonzalo, ya es de cara al 2022, pero ¿vas a ser las organizaciones para seguir colaborando en seguir aumentando lo de Volant FAPA o cómo tenés planeado todo eso? Bueno, ya te digo que ACESPA 22 cuando ellos van a disputar el premio va a ser este año, ¿no? Esperemos que tengamos pruebas, esperemos que podamos al menos completar un número de pruebas signos para poder hacer un campeonato y, bueno, lo que sí es en Cantabria para que pueda gozar al premio este tiene que al menos haber, digamos, una competición de tres pilotos, que creo que sí les va a haber, porque, bueno, sería ridículo que solamente compitiera un piloto para el premio, ¿no? Por lo tanto, en Cantabria al menos tendrá que haber tres pilotos, pero como te digo, creo que sí les va a haber. Incluso hay gente de otras comunidades que quiere tramitar la licencia en Cantabria para poder también optar a este gran premio, ¿no? Que hay que decir que, bueno, que el premio está en Cantabria al menos abierto a todo el mundo que participe, que tenga tramitada la licencia de este año en Cantabria, por lo tanto, cualquier piloto de otras comunidades puede disputar la Copa Juniors. Y eso, presidente, ¿qué tal la colaboración esta? ¿Qué tal viste la acogida de la gente? ¿Cómo lo ves? ¿Tan animados o cómo lo palpas ahí el ambiente Cantabria? Sí, sí, yo creo que la gente, como en toda España, está con muchas ganas de tener, por ejemplo, ¿no? Y luego, yo creo que es un premio muy bueno. ¿Quién hace 20 años pudiera haber corrido un premio como este? Como este que, bueno, al final, igual el campeón tiene que pagar su, bueno, pues su desplazamiento o su hotel, pero lo que es el coche en sí, digamos que lo tiene listo para competir ya. Como hemos dicho, yo creo que en Cantabria ha sido acogida la noticia con ganas, puesto que, bueno, además del ya habitual premio, por ejemplo, como hace dos años, que ya consiguió Alonso Rilla de poder ir a la Copa Suzuki, que como el año anterior también lo consiguió Luis Calales, y ahora este año seguimos, es un premio más. Por lo tanto, todo lo que se dan premios, y si es como este, la gente es súper motivada, claro. Pues eso no es importante, presidente, no es importante. Otra noticia también que saltaba también en la asamblea que tuviste, pues que estáis también para adelante la Copa del Pirelli. Sí, también una gran iniciativa también, por si salió adelante. Sí, sí, tras el año anterior que no pudo realizarse, puesto que con la suspensión de las pruebas se fue todo al traste, este año vuelven con mucha fuerza, y tras el anuncio de la Copa MRF para los vehículos R2, ahora sale también, bueno, pues adelante dos copas para la marca, para que utilicen los neumáticos de marca Tirelli, ¿no? Uno será para los vehículos hasta 1.6, y luego ya, bueno, pues tenemos la, vamos a llamarla la Copa de los coches de curso, ¿no? De los R5, de los Mitsubishi, de los que se juegan en triunfo en las pruebas, que bueno, que yo creo que encima la marca todos ya sabemos cómo funciona, y le da a las pruebas una viscosidad, bueno, pues con su camión en las asistencias, les da un servicio muy bueno para poder montar y desmontar ruedas, para comprar, pues si te hace falta, si es que llueve, bueno, pues yo creo que además es un servicio que nos viene bien a todos. Otra cosa, presidente también, que también en Cantabria tenéis varias copas también, parece que las copas ahí en Cantabria estáis haciendo una buena labor, ¿eh? Sí, aquí, bueno, ya llevamos años con cantidad de copas, que bueno, al final todo el mundo en las pruebas compite por algo, ¿no? El que no compite en la Copa Salso compite en la Copa 205, y el que no en la AX, al final ya te digo que hay muchas copas, y este año yo creo que sobre todo la Copa R2 le va a dar, digamos, un plus a las pruebas, porque va a haber, yo creo, una lucha muy fuerte entre, bueno, hay más o menos, se han interesado por la Copa unos 15 coches, que yo creo que es un número fenomenal. Pues la verdad es que es una decisiva. O sea, ¿que la Copa, la R2, que para el 108, para el Peugeot, o cómo te planeo esto? La Copa R2 es para cualquier vehículo R2, para los 208, para los Fiesta, incluso ya hay algún interesado con los Skoda R2, que ya empieza a haber bastantes en España, lo que te digo, para los de C, P2, R2, o sea, para cualquier coche marca y que sea R2. ¿Y alguna que tengas por el tintero o ya no hay nada ya? Bueno, tenemos también una Copa que ha puesto en marcha el piloto Abraham Abrera, que es el gerente de Evolución A, que también por una hormigación de un suministrador de neumáticos de Hanko, también van a poner otra Copa, bueno, pues también para los vehículos 4x4, que quieran montar Hanko con unos premios. Bueno, pues al final yo creo que vamos a ver si hay coches para todas las Copas, o alguna se va cayendo, porque, bueno, tendremos a ver si el año comienza fuerte, porque si no, al final, pues puede que pase lo del año anterior, ¿no?, que los pilotos tarden en sacar sus licencias, no decían sus planes, y posiblemente, pues igual no haya pilotos para todas las Copas. Pero bueno, presidente, ya tenéis ahí tres Copas de Rueda, Hanko, tenéis a la Pirelli, la verdad que va a ser una... Si el chico, maldito bicho, deja correr, vais a tener una buena temporada de Rallys ahí, ¿eh? Sí, 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 como te he dicho antes, y encima, además de todo eso, en Cantabria este año, no sé de dónde han salido todos los euros, pero... A ver... A ver si he contado bien. Sí, 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 te escucho, dime. Que no, que te decía que en Cantabria este año mucha gente ha renovado el parque, se han comprado coches de... Bueno, vamos a llamarlos de gama alta, ¿no? Coches de punteros, coches... Bueno, pues los R5, Porsche, y al final yo creo que va a haber un campeonato junto con la Copa R2, muy, pero que muy libre. Y yo creo que va a haber una competencia. Y estoy seguro también que va a haber pilotos de las cifras que van a correr a Cantabria. Yo parté por ahí unos cuantos por ahí y tiene decidido ir a correr a Cantabria. Así que... Seguramente... Dime, ¿eh? Que sí, que te digo que... Bueno, como tú en España estamos ahí a... A espesas de que nos deje el COVID y yo creo que poco a poco a partir de mayo seguramente que igual todas, todas, todas del calendario no se pueden hacer, pero es fácil gente que se puedan conseguir un número bueno para hacer un campeonato digno. Por parte de Sanidad, ¿os comunicaron algo ya? ¿La temporada os dijeron algo? ¿Cómo está el tema de sí? No, aquí en Cantabria, te digo, también el año anterior, todas las pruebas que hemos hecho no hemos tenido ninguna poshiga. Estando como estamos ahora, vamos, que si ya el tema se complica, cierto es, como te he dicho, que en Cantabria no hemos estado tan presionados como allí en Asturias, que habéis estado, bueno, con más problemas, pero al final el que decide son los ayuntamientos y bueno, cuando llegan las fechas los alcaldes muchas veces sufren miedo y al haber suspendido en semanas anteriores otros eventos, otras fiestas, tomó la decisión triste de, bueno, pues de suspender también las pruebas de automovilismo. Y otro que también es que tenéis también en memoria del Cristian López, el rally, también metido ahí dentro de la Copa, en el Nacional. También, también ya te digo que en memoria del Cristian López, que ya es, digamos, la base en el deporte en Cantabria, ¿no? Es donde salen los jóvenes, en Cantabria por desgracia tenemos muy pocas licencias de pilotos de karting, luego la base también está en Slalom, pero al final la gente joven, la gente de entre 18 y 25 años son los que corren en el Trontera Junior, Cristian López, que son los que al final dan el salto al campeonato nacional, sobre todo, bueno, pues a las copas como las Kutuzzi, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, la verdad que es un gran adiciente, después ya vimos que pasó con el rally, digamos, Casa Cantabria, que se apareció, que tengáis un rally memorial Cristian López, que, vamos, es un rally espectacular, que os me dice que tenéis dentro de la Copa Nacional de Asfalto, pues la verdad que es un gran paso para Cantabria, ¿eh? Hombre, por supuesto, tú lo has dicho, ¿no? Tener una prueba en el campeonato de España, en, bueno, pues en comunidades como Asturias, como Cantabria, en Galicia, País Vasco, que son comunidades que el automovilismo tiene un tirón importante, lo es todo, ¿no? Ojalá, ojalá pudiéramos tener otra por lo menos en montaña, que yo creo que es un número bueno, ¿no? Esperemos que la copa esa de asfalto tiene pinta de que va a ser seguida por pilotos y parece ser que, bueno, pues que va a tener una repercusión buena y posiblemente, posiblemente, esté a la altura o incluso la supere del supercampeonato, ¿no? Yo creo, presidente, que ahora mismo el tema está diciendo que la Copa Nacional de Asfalto, digamos la Recalbi, que el supercampeonato, ¿eh? viendo lo que se palpa realmente por ahí, ¿eh? Porque hay ya muchísima gente que se está apuntando a la Copa. Al final, yo creo que en principio sí que sí que la repercusión es mayor ahora mismo. Luego habrá que ver, ¿no? Pero hombre, yo creo bajo el que en serio que el supercampeonato sería la 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 subir, ¿no? El campeonato a a seguir. Pero cierto es que los costes de para los pilotos de cambiar los kits de tierra a asfalto cada 15 días les está haciendo replantearse la temporada e intentar buscar bueno el mejor, digamos la mejor solución pero yo creo que sí yo creo que tanto la copa de asfalto como incluso la de tierra va a estar a la altura del del supercer ojalá que ya podamos empezar en Sierra Morena y que las pruebas se puedan ir disputando todas es que tú lo dices presidente hacer cambios de asfalto-tierra supongamos que sea a los mil euros, el cambio de los kits son 14 mil euros, es una auténtica locura que si hicieran los tramos de tierra primero y luego asfalto, bueno podía pasar, pero hacer esto estará la gente haciéndole plantearse muchas cosas también tú lo has dicho, el hacer tener una primera mitad de campeonato con bien de tierra bien de asfalto y posteriormente intercambiar pues sería una buena idea para bueno pues para poder digamos minimizar los presupuestos el tema está bueno pues que es muy complicado con los presupuestos con las pruebas las pruebas son las que las que son y al final casi todas las pruebas ya vienen con sus fechas de hace muchos de hace muchos años porque bueno los ayuntamientos y los gobiernos ya las ponen ahí por las fiestas porque es verano porque bueno pues porque les vienen mejor y sería probablemente muy costoso cambiar todas las las fechas ¿no? veremos a ver veremos a ver porque ahí ahora mismo hay una incertidumbre grande y todo el mundo está esperando a que llegue la primera cita y y por qué no por qué no puede que también las tres pueden que sean un año ex expléndido ¿no? pero me da a mí que entre unas y las y las otras va a haber muchas instituciones pobres que no van a llegar a una altura decente ¿tú como presidente bueno esperabas que el rey el rey el rey el rey Cristian López al final llegara a hacer la Copa de Calvi? bueno esta esta escudería la escudería Tribus lleva muchos años ya intentando dar el salto al 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 Nacional ¿no? después de después de muchos de muchos años estaban cerca ya y bueno pues con la nueva creación de la Copa de Recalvi bueno pues era muy muy fácil que estarían porque ya el año anterior había sido prescripción para para el cero se habían quedado ya a las puertas y bueno encima yo creo que Cantabria es una comunidad como hemos dicho antes donde la afición es muy grande y al final también los sponsors quieren estar en donde hay gente ¿no? no es igual competir en pruebas con todos mis respetos donde hay otras comunidades que sin embargo la afición no puebla tanto los los tramos por lo tanto estaba fácil que entre Asturias Cantabria País País Vasco iba a estar el calendario ¿no? Sí pero ahora mismo yo te digo la Copa de Calvía y tener sentido a través de los tramos de Cantabria por los coches del Nacional corriendo pues tienen que pegar un subidón impresionante ojo sin desmerecer al Regional que para mí el Regional también tiene muchísimo respeto por mi parte Sí lo que hemos hablado ya antes yo creo que tanto con la Copa de Calvía junto con el Regional que se plantea para este año en Cantabria va a haber una inscripción a auténtico lujo ¿no? La la salida o el el estadio del Rally Cantabria Infinita fue un palo para todos para todos los aficionados aquí ¿no? en España en Cantabria para los deportistas para la afición para la prensa ¿no? y al al final esta noticia yo creo que les ha digamos subido mucho los los ánimos aunque luego bueno pues vendrán los problemas porque al final bien creas que mucha gente no podrá correr la cita la cita porque si no si calculo si no vi mal las inscripciones creo que se limitan a un máximo de 100 por lo tanto entre la gente que viene de la copa de España más los del los del regional posiblemente mucha gente se tenga que quedar fuera pero bueno bueno así son las carreras no hay sitio para todo el mundo las ubicaciones cuesta pues cuesta mucho tener una ubicación para intentar albergar al máximo las asistencias y al final pues también lógicamente muchas veces los tramos se tienen que neutralizar los pilotos de la de la lista de los demás para atrás se quedan sin sin correr y al final yo creo que un número de inscritos de 100 ya es un buen número ya otra cosa volviendo a lo del balanza para otra cosa presidente es la colaboración de la asturiana en la cántara y la vasca estoy segurísimo que muchos pilotos van a apuntar juniors yo creo que sí yo creo que como tú has dicho esta esta colaboración entre las tres le va a dar digamos un máximo relace tenemos que decir que estamos estamos muy muy contentos como nos han acogido tanto la federación asturiana con Carlos a la cabeza y por supuesto todos los sponsors todos los patrocinadores de la copa porque al final como te he dicho antes entre muchas partes se llegan muy muy lejos y yo creo que como te he dicho va a hacer que la copa suba que la competición que haya mucha más gente compitiendo que al final es lo lo bueno cuanto más equipos más pilotos hayan arriba lo echando por la copa eso les va a hacer que el ritmo sea mucho más mucho más más grande y al final es como se aprende y ahora el presidente es poner un caramelo en la boca porque vamos por hacer una una acordación las tres comunidades para para ganar desde la junior el año que viene vengan a correr aquí a Asturias el volanfapa un volanfapa que está trayendo también una pues una gran satisfacción porque vemos Alejandro Cachón este año va a correr europeo salió el volanfapa y estoy segurísimo que la pelea también el que llega aquí los juniors cuidadito la pelea que van a tener aquí también sí sí ya te digo hombre todavía tenemos que esperar al año 2022 pero ya presidente pero el 2022 casi lo tenemos a la vuelta a la esquina ya como digamos sí sí y encima ya te digo que hay que empezar a a competir ya para poder optar al año que viene yo te digo que yo creo que como hemos dicho es una copa que va a ser referente en el norte sino en toda España y yo creo que en cuanto nos vayamos olvidando del virus todas esas noticias las vamos a asimilar con más ganas porque ahora mismo el virus como que nos como que nos frena como que nos estamos indecisos con la incertidumbre y no nos deja digamos de disfrutar de las noticias como como pero bueno se pasa duro no sentir los coches ya por los tramos y no estar en pie de cuneta que quieres que te diga a mí se me está haciendo larguísimo este año vamos ya el año pasado cuenta del COVID pero es que este año también necesitamos la adrenalina nuestra que es la gasolina por los tramos y a ver que espera tu vida un poco más presente así es yo creo que las primeras que vayan a salir en los calendarios va a haber una una afluencia de público masiva porque la la gente ya hace mucho tiempo que tiene ganas de de carreras y hay que vamos a juntar todo el el plantel de coches de pilotos que se está juntando me da que vamos a tener mucho trabajo con la seguridad del público en las pruebas y no digamos nosotros tenemos ganas pero los pilotos los pilotos están dejando ya salir a los tramos que se apague ese cuenta contra el crono los pilotos lo llevan dentro es su droga el motor el o ir digamos a montar en los en los en los coches que ya hay muchos que llevan tanto este año como el anterior sin poder hacerlo tienen unas ganas horribles pero bueno yo creo que hay que ir poco a poco hay que hacer las las cosas bien y sobre todo estar muy preparados para en cuanto ya podamos empezar a poder funcionar hacer las pruebas tenerlo todo listo y que no nos coja el el toro sin haber hecho estos meses atrás los deberes bien hechos bueno presidente de la federación canta autoblismo don falo pérez muchas más gracias por estar en la competición gracias por tu amabilidad que siempre estás ahí cuando te llamamos y vamos a ver cómo nos depara este 2022 que ya tenemos ganas de gasolina de rodas quemadas y de todo ya pues bueno muy bien que sea cuanto cuanto antes y aquí me tenéis cuando queráis a vuestra disposición para hablar de lo que más nos va gustando que es esto de de los coches y a ver si poco a poco ya vamos dejando de de hablar de la pandemia y del virus y de todo esto y nos centramos ya en cómo van los campeonatos cómo van las copas es lo que nos gusta sí que nosotros hablemos de lo de lo nuestro de la gasolina de los ruedas de todo de la pandemia y otros emisores que hablan de eso pero nosotros hablamos de lo nuestro que es lo que más nos gusta y es nuestra digamos la droga la nuestra narina nuestro vicio ya te digo que es nuestro vicio a todos les gustan las cartas el go y aquí a nosotros por desgracia muchas veces nos gusta el automovilismo porque te digo por desgracia porque yo llevo muchos años intentando desvincularme y no no hay forma porque porque lo llevas y es casi 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 imposible de bueno pues porque al final cuando si no es por H es por A y si no es por B sigues años y años y te vas dando cuenta que es complicadísimo porque bueno pues como hemos dicho lo llevas dentro y es una parte más de tu vida bueno presidente por lo dicho muchísimas gracias y estamos encontrando con otras noticias que vengan surgiendo ¿de acuerdo? muy bien buenos días a todos y ¡Suscríbete! 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 Fue, si se tuviera que dar un titular, aparte de Tana, que ya hablaremos más adelante, a los jóvenes, la verdad es que dieron el zapato, porque él y Robampera, Miguel, lo tenemos nada más y nada menos que después de este rally, líder del Mundial. Pues quién lo diría, que todo un Calle Robampera esté ya por encima de los Tana, de Oyer, etcétera, etcétera. Vamos a ver, que esto viene pegado fuerte, ¿eh? La verdad que sí. Y además, Oliver Solberg, que si no llega a ser por el pequeñísimo error que tuvo y dos tonterías contadas en todo el rally, yo creo que hubiera estado el quinto de la general y ganar la Power Stage, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Y, Cedric, cabe destacar que Oliver Solberg fue a buscar la Power Stage. Sí, sí, no, no, es que iban tiempos de ganar la Power Stage. Poca broma, ¿eh? Bueno, pues arrancamos que nos deparó el Rally Arctic. Pasamos con la etapa del jueves. Pues mira, sí, segundo rally del Mundial, como veníamos diciendo, un rally que a principio de año nadie hubiera apostado por hacer este rally en el Mundial, porque nunca se había hecho. Habían ido bastantes pilotos del Ball Rally Car a hacerlo en ediciones pasadas, pero como preparación para Suecia, como era el caso del Gria-Tin, creo que Tanak también había estado en alguna ocasión, pero nunca, nunca, nunca se había disputado este rally dentro del Mundial. Y la verdad que personalmente me gustó muchísimo porque Luis, ahí Luis, Miguel, empezó el rally con primer tramo y ya segundo de noche, en la nieve, cosa nunca vista. Precioso. Me encantó el rally. Te puedo decir que me encantó eso. Veniel es que me encantó y ver las focadas otra vez, revivir esas focadas de noche otra vez, es una auténtica pasada. Y es una pena, es una pena que no tengamos por aquí por el final, pero vamos. Sí, no, no, la verdad que estuvo súper bonito. Si hay algo que decir es que de noche, con la nieve y con los saltos que había, a la hora de verlo por televisión, como con las luces en los saltos, los coches caen de lado, pues no se veía muy bien. Pero lo que es el rally fue una auténtica pasada, vamos. A mí me encantó. Y luego las imágenes del aurora boreal y todo eso es una auténtica pasada. Maravillas del mundo, eh, maravillas, eh. Los rallies málvicos con nieve y con los Wall Rally Car, es la combinación perfecta, vamos. A mí me chifla. Y nada, lo que te decía, empezamos de los jueves con dos tramos, solo, recordar que solo eran 11 tramos en este rally, sí, bastantes poquitos, pero bueno. Y ya, bueno, oye, abriendo pista, y el pobre, desde el minuto uno, no tuvo que borrar, porque en los primeros tramos ya estaba entre, creo que solo tenía dos Wall Rally Car atrás, así que mal comienzo para, oye, que ya se las venía a venir, que sería un fin de semana muy duro para él, y así fue. Y bueno, tenemos a Mr. Tanak, que salió y dijo, este rally es para mí, y bueno, en dos tramos les metió, les endulzó una minutada, que le quedaban todos acojonados, vamos. Unos Tanak, que no sé tú, Miguel, qué piensas, pero que ojito con él, porque en Montecarlo no tuvo suerte, pero ahora ya está en la pomada, eh. Hombre, estamos viendo que están así, está la pomada, está la pomada. Veremos los próximos rallies que vienen, vamos a ver cómo ha tirado la gente, pero Tanak, yo Calle tampoco lo destacaría, pero bueno, Calle, cuidadito con él, que está líder del Mundial, un chaval de 19-20 años, está ya líder del Mundial encabezando, para mí mucha presión ya para los demás, eh. Cuidado, eh. Sí, luego, luego te repasaré cómo van de puntos y verás qué emoción, bueno, a todo lo alto, está el Mundial arroz o vivo. Y nada, lo que te contaba, dos tramos solo, que bueno, estuvo, como te decía Tanak, marcando los scratch en los dos tramos, los jueves, luego estaba Brin, que empezó muy bien el rally, marcando muy buenos tiempos, y bueno, echando carreras con Robampera. Estaban ahí luchando los dos por la segunda y la tercera plaza, que al final se la llevó Robampera, y se fue a dormir segundo, y Brin estaba tercero. Y más atrás, pues, un poco parecidos los dos, Evans y Neubil, que era un querer pero no poder. Entre lo del copiloto de Neubil, que no se entendían muy bien a ratos, Evans incómodo con el coche, y bueno, estaban ahí los dos, cuarto, quinto, y no terminaban ahí de ir la cosa bien, ¿sabes? Tú, Sevi, ¿tú crees que, digamos, Neubil se acopló bien al nuevo copiloto, o está echando en falta el anterior copiloto? ¿Te da la sensación de que no va a gusto? Mira, justo ayer leía que el problema entre los dos es el idioma. Y el idioma porque, o sea, el francés que habla el copiloto de Neubil es como, como pasa, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, ya que soy catalán aquí en Cataluña, que no tiene nada que ver el catalán de Neubil, con la que digo yo, como el catalán de Tarragona, por decir algo, ¿sabes? Y eso, se ve que a la hora de cantar, es como que le cuesta mucho a Neubil entenderlo bien. Pero, según dicen, ya están trabajando con el idioma y ya lo van a solucionar porque Neubil está contento, que es un copilotazo el joven que tiene ahora. Así que yo creo que a media temporada lo tendrán resuelto. Y, bueno, teníamos a la joven Perla que ya empezábamos a hablar, a un Oliver Solberg, que ya empezaba a hacer algún tramo bueno. No, no estando con los delante, pero en el segundo tramo ya dijo, ah, cuidado. Y también destacar, por último del jueves, a un Katsuta, que nos viene acostumbrado a hacer malo rally. Y, bueno, la nieve se ve, se ve que estuvo en Finlandia estando un tiempo allí y se nota porque también hizo buenos tiempos y estaba ahí, ahí delante. De esta etapa del World Rally Car destacaría también Sape Calapi y, mírase, ¿eh? Una pelea dura, pelea que tuvieron ahí. Un Sape Calapi con el Polo R5, rapidísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya normalmente pasa, ¿eh? Que los pilotos de estos oficiales que se bajan del World Rally Car y se van a World Rally Car 2, cuidadito que se nota, se nota. Van a fondo, ¿eh? Pues la verdad que sí. Fijamos con el World Rally Car. ¿La etapa del viernes? Pues mira, llegaba la etapa, la etapa, no, el viernes no, que el viernes ya empezó. Voy a contar la etapa más larga del rally, que fue el sábado, con seis tramos. Por lo que se refiere a la cabeza de carrera, nada que contar, o sea, tan intratable, marcando unos cien pasos increíbles, que incluso a media jornada del sábado estaba a 35 segundos, si no recuerdo mal, y bueno, intratable. Y luego por detrás, pues un Neubild que empezaba a remontar, y a la vez que Neubild empezaba a remontar, Trash Brink estaba cada vez perdiendo más segundos, porque no se encontraba bien con el coche, tuvo un par de trompos y errores, y al final terminó el día, pues, sí, quinto terminó. Así que mal, 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 mal para abrir. Y bueno, ya como decíamos, Solberg ya estaba marcando Scratch, como te digo, eh, Miguel, marcando Scratch en el segundo día de su primer rally con el World Radical en el Mundial. Impresionante, impresionante, pero bueno, todos sabemos de dónde viene, que te diga, el padre fue un grandísimo campeón, y el hijo va a seguir igual, eh, cuidado, eh. También estaba Evans, que cada vez iba peor, o sea, no, no, no había manera, él quería, quería, pero en las declaraciones a final de tramo, pues decía que no, que no, que no sabía qué pasaba, que al coche le iba bien, pero que los tiempos no salían, y no, 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 no le iba nada bien, pobre. Y nada, un Kelly Robampera, que estaba ya, no para ganar el rally, pero ahí, estaban con Neubil a la décima, que muy bien también por Neubil, como te he dicho antes, ahí, marcando tiempos a tope, y bueno, claro, Katsuta, bastante bien, creo que marcó incluso un cuarto Scratch, que bueno, es lo que te decía antes, no estamos acostumbrados a ver a Katsuta a estos niveles, y luego, bueno, pues la otra cara del rally, Louvet se salió y tuvo que abandonar, Bertelli también se salió y tuvo que abandonar, Oye, en el último tramo, abandonaba el rally, que también se salió, incluso, que ahí estuvo un poco la anécdota del fin de semana, con la ayuda de, al final, era rally a puerta cerrada, pero bueno, con la ayuda del público, que fueron dos o tres personas, creo que perdiendo más de diez minutos pudieron sacar el coche, pero ¿qué pasó? Que llegaron él y Ingracia a final de tramo, sin los cinturones, con las chaquetas puestas y sin el casco puesto, que ya todo el mundo se pensaba que pasaría también, como viene siendo habitual en las sanciones, y al final no, se quedó en una anécdota, y abandonaron, y ya está, y salieron el domingo en superrally, porque ya no, no tenían nada que hacer en la clasificación general, así que salieron a por la Fuerza y el domingo solo. Y bueno, terminaba el día con Tanak Lider, a 25 Robampera, y a menos de dos segundos, Neubil, así que la cosa estaba todo por decidir, por lo que refiere a la segunda y tercera plaza del podio. Y lo emocionante, Sebi, es que Calle iba por Otana, y Neubil iba por Calle, y la verdad que fue un duelo ahí espectacular, y esta calidad también del rally es espectacular, duelo que tuvieron estos tres pilotos, también de Kachuta, también un rally espectacular, para mí, que el japonés estuvo mejor que Evans, se compló mejor al coche que Evans, Evans, veías el pilotaje de Evans y parecía que no, tú dices, el coche va bien, pero no le salieron los tiempos a él, puede ser que no estuviera a gusto la nieve también, puede ser, pero el japonés me sorprendió, el japonés objeto el rally que hizo en nieve, y cuidadito, ¿eh? Sí, sí, la verdad que se nota, ya te digo, se nota esos años que estuvo ahí en Finlandia practicando, la verdad es que hizo, ya te digo, no vale estar delante, ni mucho menos, pero no, no, se marcó un buen rally, sí señor, hay que decirlo. Y nada, llegaba el último día, Miguel, con dos tramos, que era el mismo tramo, a repetirse dos veces, y el último tramo era la Power State, y bueno, ganó el que tenía que ganar, Octana, con una victoria impresionante, al final Robampera se defendía y conseguía quedar segundo de la general, ojito lo que te voy a decir, ganando la Power State, y que va de Finlandia, de su país, líder del mundial, casi nada. Impresionante, ¿tú crees que ahora mismo, siendo líder del mundial, Calle Robampera va a meter presión a los otros? Yo, a ver, claro, aquí hay otra cosa, en Croacia no se va a notar mucho, pero si se consigue irse de Croacia a líder, luego ya cambia la historia, porque vienen dos rallies de tierra, como son Cerdeño y Portugal, y ahí el tema de abrir pista, si a Ojer le va mal, con la experiencia que tiene, miremos a Kedi y qué le pasa. Pero bueno, queda el rally de Croacia, que ahí pueden pasar muchas cosas, porque luego te cantaré cómo van de puntos, pero está la cosa al rojo vivo, así que no se sabe cómo quedará el mundial después de Croacia. Sí, no tengo mala información, Seville, corréjeme, Calle Robampera había ganado este rally el año anterior. Sí, efectivamente, efectivamente, sí, 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 lo que pasa es que, claro, no estábamos hablando del mismo nivel de pilotos ni de coches que este año, pero sí, 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 exactamente. Pero bueno, los tragos más o menos ya los tenía empapados, ¿eh? Sí, no, no, hombre, y aparte de eso, que aparte de haber corrido este rally, era su casa. O sea, y nada, Neubil salvaba el podio, porque fue, aparte de Tanak, no fue mal fin de semana para Hyundai, pero bueno, Brin no estuvo donde debería estar o donde quería estar, y Neubil al empezar tan mal le costó, pero bueno, al final se salvó y fue un gran rally con un tercer puesto, que le acerca a la general del mundial, y Hyundai se acerca a Toyota también en el mundial de marca. Y aquí, lo que te contaba, una power state donde OJé lo dio todo, pero no pudo hacer nada, lo que te contaba también parecido a Evans, que el coche no terminaban de encontrarse bien, y la sorpresa, a falta de un split, iba Oliver Solberg ganando la power state. Impresionante. Ya te digo, ya te digo. Y yo creo que la fusión, la fusión de salir a muerte y a ganar la power state, yo creo que la fusión, la juventud, pues le jugó una mala pasada, ¿eh? Sí, sí, ya te digo, fue muy mala suerte porque se picó contra el Snowbank, que se dice, y nada, pero perdió 10 segundos, ¿eh? Y quedó por delante de OJé. Aún ni la salida, ¿eh? Pues espectacular, vamos. Este chaval, bueno, ya hay rumores de que va a correr unas coches, unas rallies en el World Radical, así que dará que hablar, segurísimo. Vamos, yo creo que Chevy, que Hyundai quedó bien a gusto con este piloto, ¿eh? Sí, 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 yo creo que el mundial, el futuro mundial está entre Rovan Pérez y este chaval, ¿eh? Dentro de unos enmitos, yo creo. Hablando de Hyundai, hay unas declaraciones de Andrea Adamo que, según dice, vi a Hyundai ya más décadas del 2022, ¿eh? O sea, que va a seguir Hyundai en el World Radical, ¿eh? Sí, 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 ya han dicho que ya empiezan a mirar el nuevo coche y eso es bueno, eso es bueno, ya tocaba, ya era hora porque estaba yo mismo contigo, había hablado de esto y no sabíamos nada y ya, a ver, pero no, no, en principio, en principio sí. Y también hay rumores, no del 2022, pero de una posible llegada de Audi al mundial. Concretamente también lo de Subaru, también se habla mucho de Subaru el día de cada año que viene, que están preparando la máquina. A ver, a ver, a ver qué pasa. Bueno, y como te decía, terminaba este Rally Arctic y, bueno, el mundial quedaba de la siguiente manera, si quieres te canto clasificaciones. Adelante. Robben Pera con 39 puntos, el piloto más joven de la historia en ganar el mundial, seguido de Neubild con 35, con tercera posición para Audi con 31, empatado de puntos con su compañero de equipo Evans, también a 31, y cerrando al top 5 de los posibles ganadores del mundial, TANAC con 27, o sea, entre TANAC, que es quinto, y Robben Pera, que es primero, hay 12 puntos. Impresionante. Así que la cosa está calentita. Vamos a ver ahora ya en asfalto y en tierra a ver cómo se cobra todo esto. A ver qué pasa. Y, bueno, por lo que se refiere al World Rally Car 2, a ver si lo tengo por aquí, que tenía la clasificación, pues lo que tú decías, con los pilotos estos que, bueno, van tumbando, que vienen de la categoría máxima del World Rally Car, y se nota, la verdad es que se nota mucho, porque están un paso por encima del resto, la verdad. ¿Qué piensas tú, Miguel? Se nota, se nota, se nota. En la juventud que viene ahí ya pegando fuerte, cuidadito, cuidadito, que si Hyundai sigue ahí con Solver, pues podemos tener una pelea que hay a Robben Pera Oliver Solver. Por ejemplo, y bueno, que hay más, hay, bueno, tu amigo, el francés, firmó que no tuvo buen rally, que salió y no tuvo buen rally, pero también está ahí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, lo que pasa es que no tuvo buen rally. No sé qué pasó ahí, pero no tuvo buen rally, vamos. Mira, te canto clasificaciones del World Rally Car 2. Después del Arctic Rally está Andreas Mikkelsen, líder del Mundial, con 53 puntos, seguido de Speck a Lappi con 29, tercero es tu amigo Adrián Formó con 25. Ah, tiene a Lappi ahí a tiro, ¿eh? Sí, aún, aún hay guerra. Y luego ya están Camidi, Giazín, Sebastián Johnson, Martito Esbulacia y Baby con 17, 15 y 3. Así que veremos, veremos cómo termina y a ver qué pasa en Croacia, qué tío otros hay, a ver si tenemos algún español, que ya tocaría. Y a ver cómo se van. Y por mi parte, nada, esto es todo del rally de Arctic, de este año. Tú, Sebi, ¿qué te crees? ¿Que Lappi va a seguir corriendo el World Rally Car 2 o crees que va a parar ahí? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. A estos pilotos les gusta estar activos y, bueno, el año que viene pueden haber cambios y hay pilotos que se irán y los jóvenes que tienen que volver a subir y veremos qué pasa. Siempre hay movimiento en el World Rally Car 2. Bueno, bueno, Ricardo, ¿crees que la lucha por ese campeonato puede estar entre Lappi y Mikkelsen? Sí, obviamente. Bueno, y Formó, Formó también. Yo creo que está entre estos tres, ¿eh? Iría, que creo que también lo puede hacer muy bien, es Bulacia. Marquinhos Bulacia, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de Finlandia y él no está acostumbrado a estos terrenos. Pero cuando lleguen rallies más normalitos, yo creo que también puede estar ahí, ¿eh? Celeando. La verdad es que se presenta un campeonato espectacular ese, ¿eh? Y un World Rally Car 2, que el año que viene ya no habrá World Rally Car 2 y World Rally Car 3. El año que viene, en teoría, habrá Rally 2 y estarán todos juntos. Pero, bueno, son rumores que tiene que confirmar todo y a ver cómo acaba. Bueno, pues, Evi, vamos a Cronacia. ¿Qué esperamos en Cronacia? Bueno, a ver qué pasa. Yo pensaba que estaría Dani Tordo, pero se ve que no. Que en Hyundai repetirán los que estaban de titulares, digamos, del equipo Hyundai. O sea, Panac, Neville y Brin. ¿Y Toyota? ¿Lleguen los mismos o ya...? Sí, sí, sí. Toyota es lo mismo. Sí, sí, no cambia nada. No cambia nada y veremos quién sale en los equipos privados dentro de Hyundai y de Toyota. Veremos si algún rally repite Solberg o está también el otro chico francés, el Louvet, que en principio hace toda la temporada, a ver si lo distribuyen o no. En principio tienen toda la temporada asegurada, igual que Capsuta. Así que no sé. Veremos qué pasa con los privados. Exactamente, pues veremos qué pasa. Bueno, pues Eves Martínez, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, para traernos las últimas noticias del Rey Arti de Rally, que es verdad que es un rally espectacular. Yo vi las imágenes en televisión y ver en los tramos y la aurora boreal. Vamos, es espectacular, no, lo siguiente. La verdad que sí, estuvo muy bonito. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y estamos en contacto para el próximo rally de Croacia. Perfecto, un abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí vamos a ver con las noticias de Eves Martínez. Repito, noticia que salía de que el patrón de Hyundai, Andrea Adamo, pues seguirá ya en 2022. Ya están planeando cómo hacer el coche nuevo. Y la verdad que, como decía yo a Sevis, una única pasada que Hyundai siga también en el Mundial de Rallys. Ojalá también que se comenta que Audi, Audi puede volver. Vamos a ver, la mítica prueba de Audi, aquí es Grupo B y lo recordará. Pues que vuelva Audi, también se ha hablado ya de cara al 2022-2023, vuelta de Subaru. Pues creo que podemos tener un gol rally que es espectacular y estoy seguro que a ver si es el todo está adelante. Como dije, traje una noticia de Eves Martínez. Ahora usted me presenta la Federación Cántabra de Autobolismo, que tanto Federación Cántabra, Federación Austriana y Federación Vasca, pues... El que gane la Copa Junior, pues va a venir a correr a Asturias el Volanfapa. Creo que es una gran iniciativa. Tres comunidades que estén apoyando ya este modo de autobolismo, pues... Creo que la gente se va a animar. Como decía el presidente de la Federación Cántabra, va a haber bastantes pilotos junior, porque es una Copa muy atractiva. Aunque la veamos aquí en Asturias y hay gente por ahí que critica mucho Volanfapa. Vamos, están en su derecho de hacer lo que quieran. Pero un Volanfapa que sacamos a un Alejandro Cachón a correr el Europeo de Rallys, pues... ¿Cómo queréis que os lo explique? Ya cada uno que saque su conclusión. Pues como dije, es una gran noticia. Que otras federaciones están ahí para sacar esta prueba adelante, pues... ¿Qué queréis que va a... Pues será una grandísima noticia. También hablamos de más temas. Hablamos de la Copa Pirelli en Cántabra también. La verdad, una copa que salió adelante. Y creo que Cantabria va a tener un potencial espectacular en copas. Estoy seguro de eso. Por otra parte, hablamos con... Con Sergi Martínez. Volamos ahí a... Al Arti Rally, a Laponia. Ahí a ver a Papá Noel. Por cierto, se viven imágenes por ahí de... De varios pilotos montando el trineo y con Papá Noel. La verdad que es un rally espectacular. Ya lo dije, la Aurora Boreal es una auténtica pasada. Se ven esas imágenes. Un rally... Finlandia espectacular. De noche. Vamos, es una auténtica gozada. En Sergi Martínez trajo un amplio resumen del rally, como digo. Un rally que destacaría. Tenemos a un Calle Rompera ahí ya. De lucha tú a tú. Con gente como Tana, con O'Jer, con Evans, etcétera, etcétera. Y un debut de un Oliver Solver, pues... Espectacular. Y como dije yo a Sergi, pues puede que tengamos un duelo a no muy largo plazo. De Oliver Solver y Calle Rompera. Estoy segurísimo que va a eso. Y como dije un Oliver Solver que salió a... Pero a Dolor por el West Side. La verdad que César Fuego se da igual o... O la juventud, pues le pasaron una mala jugada. Y perdió seis segundos ahí. Ese espectacular trompo que hizo. Pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta también a Oliver Solver. No destacaríamos. Que lo tenemos ahí. Y ojito con él, que vienen pegando muy fuerte. Tenemos a un Calle Rompera ya líder del Mundial. Estamos hablando de un Calle Rompera que hace un par de años estaba por ahí corriendo. Y tenemos ya un líder del Mundial. Y ojito que este viene pegando muy fuerte. Así que gente como Tana, a O'Jer, pues próximos rallies ya tenéis que poner los pilas. Y Nubir también. Y como dije, pues tenemos unos rallies espectaculares. Ya para terminar, pues ya sabéis. Pues tenéis ahí todos los días a cualquier hora. Día, noche, tarde, madrugada. Pues tenéis los podcasts ahí de la descompetición. En iVoox. En Spotify. Los domingos estamos en directo aquí en DLV Radio. Y tenéis también las plataformas de Twitter, de Instagram, página de Facebook, YouTube. Y nada, por mi parte nada. Les deseo muchísimas gracias a todos por estar semana a semana ahí escuchando la descompetición. Los domingos estarán ahí con nosotros de oyentes. Que tengáis un feliz domingo. Una feliz tarde. Y esperamos ya el próximo domingo en la descompetición. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!